de San Martín, donde se va a abordar el tema... El decano de Colegio de Ingenieros, Juan José Flores, señaló que el ministro de Transportes y Comunicaciones les ha convocado, junto a las autoridades del gobierno regional, alcaldes y congresistas, a una importante reunión donde tratarán diferentes temas como las dificultades que atraviesa el aeropuerto de Tarapoto, donde los aviones tienen dificultades para aterrizar cuando aparece la neblina espesa, así como los aeródromos en San Martín. La fase de viernes vamos a hacer una primera reunión en Moyobamba, en el auditorio del gobierno regional de San Martín, donde se va a abordar el tema de la aeronáutica, que tiene que ver con el caso del aeropuerto de Tarapoto, y que hoy día también hemos visto que un avión Sky creo que estaba sobrevolando porque no tenía las condiciones de visibilidad para poder aterrizar, entonces con mayor razón vamos a tocar este tema en Moyobamba, van a estar presentes los representantes del Ministerio de Transportes, CORPAG, Dirección General de Aeronáutica Civil, en el caso de aeropuertos, y el día sábado vamos a tocar este tema de la infraestructura avial netamente, que tiene que ver con los puentes en la región de San Martín, más el tema de la carretera, los tramos críticos de la carretera entre Tarapoto y Tingo María. Quienes van a estar presentes, van a estar los representantes de la Dirección Ejecutiva por Vidas Nacional, por Vidas Descentralizado, el Viceministro de Transportes, van a estar también de la Comisión de Transportes del Congreso, prácticamente vamos a tener al Ejecutivo, al Legislativo y a nosotros también como gobierno regional, que va a estar en el gobierno regional, los alcaldes que han sido invitados y toda la sociedad civil en su conjunto. El profesional dijo que en anteriores reuniones firmaron compromisos y realizan el seguimiento de la solución de los problemas viales y de puentes que existen en la región, como es el caso del puente Pisana, donde en noviembre tenía que darse la licitación para colocar los tirantes y los puentes de Sauce y Tarata. En noviembre hemos tenido una tercera reunión del tema de infraestructura vial, estamos haciendo el seguimiento. En esas reuniones han existido compromisos, como por ejemplo, que se tome decisión ya sobre esos puentes de acceso a la región San Martín a través de la carretera Fernando de la Undeterra y el tramo concesionado, que nos referimos al puente en Aguas Clares y el puente Naranjillo, que están prácticamente declarados en emergencia y operando solamente a un carril. Entonces, ahí han existido compromisos que el MTC en el mes de noviembre, cuando estuvieron presentes el viceministro, que iban a firmar las actas donde autorizaban al concesionario en este caso a poder intervenir en las rutas provisionales mientras se culminen los estudios definitivos. Entonces, mañana vamos a tener información cuál es el avance sobre esto, perdón, el día sábado. Y en lo que corresponde al tramo sur, nuestro corredor logístico, que es el problema del puente Pisana, que ya hace más de un año ha colapsado el puente, el cable del puente. Y estamos ya esperando, pues, que en la reunión de noviembre, precisamente hemos tenido la noticia que a fines de noviembre se firmaba el contrato y empezaban ya los trabajos en diciembre, pero después nos hemos enterado que ese proceso ha sido declarado desierto y nuevamente están volviendo a convocar para que en este mes de febrero ya se pueda contar con la empresa que se encargue de reparar este puente, porque es una exigencia también de toda la sociedad civil, porque cruzar embalsas es un costo adicional a todo lo que significa el transporte, ya sea el que produce y saca sus productos y lo que ingresa también a la región San Martín. Además de esto, tenemos el tema del puente Tarata, que es una exigencia de la población de Mariscal Cáceres. Se va a tratar también el tema del puente Picota, cuál es el avance, nos debe informar eso a Provides Descentralizado. Y se incorpora también el tema del puente Sauce, que es en los noticieros que anunció el gobernador regional y el gerente general también del gobierno regional, donde decían que iban a trasladar la unidad ejecutora a la MTC a través de Provides Descentralizados para que ellos se encarguen del proceso de selección. Entonces, toda esa información la vamos a tener el día sábado, acá en el auditorio del Colegio de Ingenieros, para el cual se hace la invitación a toda la sociedad civil. Manifestó que la responsabilidad del Colegio de Ingenieros es estar detrás de la solución de la problemática que aqueja y afecta a las familias. En la reunión pedirán que de una vez por todas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorice a Irsa Norte la construcción de un óvalo en la zona conocida como Yé y la unión de la antigua vía de evitamiento, así como otros pedidos de ampliación de carriles en la carretera Fernando Velaúnde Terri que faciliten el tránsito en las principales vías de ingreso a Tarapoto. No, la idea es acompañarnos. Nosotros justamente estamos como Colegio de Ingenieros coordinando con la Cámara de Comercio, con la congresista Carol Paredes, hacer el seguimiento a estos compromisos asumidos por cada sector, de tal manera que ellos sientan que nosotros, conjuntamente con nuestras autoridades regionales y locales, provinciales, estamos detrás de esta problemática que es la demanda de la población en su conjunto, porque si no se solucionan estos problemas, la población también pues empieza a exacerbarse los ánimos y finalmente se terminan con estos conflictos de bloqueos de carreteras, como ha sucedido pues en Juanjui en algún momento por el tema del puente Tarata. Entonces eso es lo que queremos evitar, por eso es que nosotros continuamos con estas reuniones y lo vamos a seguir haciendo y además, y además tenemos otras demandas también que vamos a incorporar a esta mesa técnica para hacer el seguimiento que corresponde pues por ejemplo a este tema, a este problema que tenemos acá en la unión de la antigua vía de evitamiento con la nueva vía de evitamiento en la banda de Chilcay, en la famosa IE, donde se han producido varios accidentes con resultados lamentables de pérdidas de vidas humanas, entonces una de las exigencias es pedir al MTC que autorice a la concesionaria Irsa Norte a construir ahí un óvalo, porque sería una forma de minimizar los riesgos de pérdidas de vidas humanas, además de poder incorporar también este pedido de que se incorporen los carriles a cuatro por lo menos desde el óvalo del soldado, por lo menos hasta el ingreso a la troncal hacia Cuñumbuque, son pedidos en este caso por el norte y por lado del sur, desde el óvalo del periodista hasta el puente Colombia, son pedidos adicionales que se tienen que hacer al Ministerio de Transportes y que es una necesidad ya para nuestra metrópoli Tarapoto Morales y la banda de Chilcayo, porque en horas punta ya pues parece una procesión el ingreso de los vehículos, porque hay que seguir prácticamente a los vehículos grandes, porque se mezcla pues vehículos que no deberían de transitar por su ruta nacional, pero no hay otra forma, porque es el único acceso de los centros de producción y se mezclan las motos, los trimóviles, los carros pesados y eso también genera pues accidentes lamentablemente.